Y con más de 60 músicos en escena, lograron cautivar al público presente. Dentro del programa musical, se incluyeron obras de estilo clásico como la de Haydn, Pavana y la famosa ópera del Acme, el Dueto de las Flores, así como piezas de tango y el danzón número 2 de Arturo Márquez. De esta manera, los músicos de la Escuela Municipal de Bellas Artes dieron una cátedra del talento jarocho. Soy Julio Cerdán, ¡seguimos con más!